Las películas de extraterrestres siempre han sido mis favoritas y más cuando algunas son en formato fan footage, esas son increíbles manos y aunque creo que la mayoría son así, te dan una pizca de misterio y escepticismo que te llevan a creer que posiblemente esto esté pasando en algún lugar del mundo. Si me gustaría ver un avistamiento cercano, la verdad, la verdad y espero que el mito de la sonda no sea cierto porque si me gustaría estar en contacto con ellos sin terminar lo caso o como las personas que van a ver en las siguientes historias. Así que empecemos con este especial de películas de ovnis ahora mismo. Esta vez nos vamos a sumergir en la historia de Reed, Darien y Ben, unos jóvenes que han desaparecido misteriosamente. Su familia, amigos e investigadores nos cuentan que estaban muy obsesionados con los ovnis y se especula que el Área 51 sabe algo, pero hasta la fecha no hay rastro de ellos. A partir de ahora, vamos a seguir la historia grabada desde la perspectiva de los chicos desaparecidos. Sí, alcohol por aquí, ya saben, cosas de fiestas. Y vemos a los chicos jugando beerpum, Reed pierde y como castigo debe rapear en público. Pero se va la luz por un momento y luego ya no vemos a Reed. ¿Pero qué ha pasado? No, no, no lo sé Auron, no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Reed desaparece de la fiesta y sus amigos se preocupan por él. Tratan de buscarlo por todos lados y luego planean ir a buscarlo hasta en el bosque. Pero a la verdad, Reed aparece frente de ellos en la pista bastante raro, como si estuviera en una especie de shock. Hoy mano, ¿qué fue? ¿Estás bien? Le dicen. Y Reed solo alcanza a decir que sí, pero se puede ver que aún sigue en shock. Tres meses después, parece que Reed desde ese día ha empezado a obsesionarse con los ovnis. Esta obsesión también se los transmite a sus amigos y vemos como los chicos se andan preparando para entrar al Área 51. Ven que es un poco más realista y entiende que eso no es un chiste, les muestra un video para que vean qué es lo que pasa con la gente que trata de ingresar al Área 51. Y pues sí, efectivamente no son tan bien recibidos. Pero Reed dice que no les pasará nada porque él tiene un plan y que tiene ropa especial que no detectará la cámara de calor sus cuerpos. Y no solo eso, sino que tienen un bloqueador de comunicación de frecuencia, varias cámaras para poder registrarlo todo. Ah, mira, Sony. Y un electrocutador. No entiendo para qué el electrocutador, pero bueno. Están en el carro rumbo hacia allá y Reed dice que la zona es muy grande, tanto que es imposible vigilar todo a la vez. Que dentro hay sensores de movimiento, detector de calor humano, entre otras cosas, pero él tiene un plan para poder librarse de todo eso. Mientras que Ben sigue diciendo que es una mala idea, pero como son sus mejores amigos, los trata de apoyar. Nos enteramos que Reed ha estado hablando con una chica que dice que su padre trabajó en el Área 51. Ella también sabe sobre lo que van a hacer, pero sus amigos no confían en ella. Hasta el momento, Reed ya sabe cómo evadir la seguridad, pero una vez estando dentro, no sabe más qué hacer. Y por eso necesita de ella, ya que ella sabe qué es lo que hay adentro. Y a qué lugar entrar para poder descubrir la verdad del Área 51. Ben dice que si todo lo que dijo es mentira, se regresarán de inmediato. Al día siguiente, logran contactarse con Yelena, como se llama esta chica de la información. Ella cuenta que su padre estaba paranoico cuando descubrió algo que no debió descubrir. Llevó muchas cosas a una bodega y luego de eso, presuntamente se quitó la vida. Yelena nos cuenta que de inmediato, los agentes del Área 51 llegaron a allanar su casa. Y encuentran información de trabajadores de la base. Un acta donde dice que su padre se quitó la vida, pero está toda censurada. Y también unos mapas de la base. Dice que lo que está en la superficie solo es una fachada y la verdadera base está debajo. Descubren información de este señor de aquí, que fue el causante del despido de su padre. Y que tiene acceso a la base llamada S4. Logran ubicarlo, lo persiguen hasta su casa. Y Reed logra entrar por la cochera mientras que el señor sale con su auto. Y Darin entra a ayudarlo. Buscan por toda la casa, pero no encuentran nada. Ah, pero justo están regresando otra vez a la casa. Esperan hasta que se duerman y sigilosamente con la cámara nocturna encuentran la tarjeta de acceso en sus pantalones. Salen de allí. Ben les dice, manos, ¿qué chucha les pasa? Están huevonazos, ¿no? Si alguien los vio, eso es allanamiento. Le dice, eso es cárcel, manos. Tamare, no es un juego. Ben como que quiere echarse para atrás con el plan por todo lo que está pasando. Y además pensó no llegar tan lejos. Llegan hasta las afueras del Área 51. Y encuentran personas que les hablan sobre la existencia de ovnis. Platillos voladores y gente que sí está realmente metida en la onda de los aliens. Pero dicen que ellos no son buenos porque nosotros los hemos estado cazando y haciendo experimentos durante todos estos años. Y que tienen secuestradas a esas criaturas dentro y que esperan nunca salgan de allí. Luego conocemos a este señor llamado Glenn, que es un contacto de Rick. Que sabe sobre las cosas de vigilancia afuera del Área 51. Le muestra una antena y un receptor y al rato llega este men que dice ser civil. Ah, mira, canon. Pero al irse se ve que no tiene ninguna placa. Entonces dicen, ah, nos quieren agarrar de huevonazos. Pa' mí que es un agente encubierto. Porque huevón no soy. Llegan al cuarto que alquilaron y parece que alguien está dentro. Ah, pero solamente termina siendo Yelena que le dijo al administrador que lo dejara pasar. Y aquí me pregunto, ¿cualquier persona puede llegar a ese lugar y decir, Oye, yo conozco a estos chicos y te dejan pasar así, normal? ¿Qué tal seguridad, eh? Ella quiere acompañarlos, pero ellos le dicen que han estado tomando píldoras de neumocida. Para que en sus cuerpos no se detecte tanto el amoníaco para los sensores. Así que le dan tres píldoras a ella. Ellos tienen miedo de ser descubiertos por culpa de Yelena. Pero dicen que antes le harán una prueba para poder ver sus niveles de amoníaco en el sensor. Y si no pasa, pues no va. Empiezan a probar los trajes de calor y todo parece estar bien. Ya están listos para irse, pero Ben ya se está echando para atrás otra vez y le pregunta a Reed la verdadera razón por la que está haciendo todo esto. Reed le dice que hace tres meses en esa fiesta algo le pasó que no recuerda mucho, pero que a veces tiene unos recuerdos y que algo le jala hasta esa base. Y le pide que por favor le ayude. De esta manera convence a Ben que a mí si me dicen eso, pues me da muchísimo más miedo. Y pues termino largándome. ¿Y tú qué harías? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Ben se queda en el auto a esperarlos y así bajan y se van corriendo. Pasan una cerca eléctrica, desactivan un sensor de movimiento, pasa un helicóptero pero no los ven, cruzan la cerca, entran a la base, pasa un auto pero no los ven, ven gente dentro de la base pero no los ven, pasa un carro pero otra vez no los ven, y hasta que llegan a la puerta de la base S4. Logran entrar con la tarjeta de acceso y también usan su huella que lo sacaron de su perfume cuando fueron a la casa del señor. Hay gente dentro pero tampoco nadie los ve. Ala, qué suerte tienen estos men, o sea yo voy y me ven, me agarran, me reventan a balazos, me mean, me cagan encima, me sacan la mier... Andan escuchando cosas raras y Riddle empieza a sangrar la nariz. Siguen entrando hasta llegar a un laboratorio y encuentran esta cosa de aquí que se pone así cuando una mano está cerca. Turbio eh, y esta piedra está volando tranquila cuando se sale de control y termina rompiendo el vidrio. Darin coge una muestra y todos se van porque como han hecho ruido en cualquier momento alguien vendrá. Entran a un cuarto y ven que hay una nave espacial, mano una nave espacial ahí. Rid ve que hay una entrada y termina entrando en ella. Estando adentro ve que no hay controles ni nada y ve una especie de cápsula adentro que me hizo recordar a Dragon Ball Z, no sé por qué. Ah, pero luego todo se vuelve transparente y parece ser a prueba de ruido porque no logran escucharlo. Rid logra asomarse por la ventana otra vez y Darin le dice, oye mano vámonos ya huevón, nos va a agarrar la seguridad. Ya está bien, le dice Rid y siguen caminando. Darin quiere como ya irse pero Rid le dice que están muy cerca y no pueden irse así nada más porque está escuchando otra vez un ruido extraño. Usan otra vez la huella del señor para entrar en una especie de ascensor y Darin presiona el sensor. Y cuando Rid con Jela logran entrar, comienza a sonar la alarma y Darin sale corriendo. Trata de correr hacia ellos pero la puerta se cierra. Darin se queda afuera mientras ellos están dentro y así logran separarse. Así que Darin corre mano porque te van a meter más plomuesos de seguridad. Por otro lado vemos que Rid estando dentro graba estas cosas raras de aquí, que parecen aliens pero colgados. Él dice que son como una especie de traje para ellos y que en realidad esa no es su verdadera forma. El ascensor empieza a bajar y también empieza a apestar el ambiente. Yelena le dice mano ¿te has tirado un pedo? Porque apesta mierda. Siguen investigando y encuentran ropa de personas dándome a entender de que si tienen aliens ahí adentro les dan de comer gente mano. Ala y lo más returbio aquí es que también encuentran juegos. Y también la Nabel está ahí mira. Siguen caminando y ven esta cosa de aquí donde está llena de sangre. Returbio todo. Luego encuentran estas cápsulas de aquí y ahora sí corre mano porque un alien se está escapando y despertando. Corren por aquí y graban por aquí. ¡No graba pe! Van hacia el ascensor otra vez y ven a un alien pasar. El ascensor parece que sigue bajando y llegan hasta un área donde entran a este conducto de aquí lleno de fluidos. Y tratan de buscar una salida. Por otro lado Darin sigue corriendo y ve que algo lo está persiguiendo. Justo un seguridad está que lo apunta con un arma y él le dice mano atrás de ti. Ya te voy a creer hoy tú me quieres agarrar de huevona. Y que lo terminan agarrando. Darin sigue corriendo y vemos cómo es que se esconde debajo de esta mesa. Aquí vemos que esta cosa tiene una especie de poder mental que hace mover las cosas. Darin está todo tranqui cuando empieza a levantarse la mesa. Y ahora sí corre mano porque el alien te va a agarrar y te va a meter una sonda por el culo. Darin logra llegar hasta un elevador y se logra librar del alien. Pero por el otro lado Reed y Yelena están en el conducto. Caen a este lugar todo lleno de blanco. Y no se puede ver dónde empieza el piso ni dónde empieza el techo. Y no quiero ni imaginar qué es esto de aquí porque... Y ahora sí agárrate de algo porque ven unas cosas raras y Yelena desaparece. Por otro lado Darin logra llegar a la superficie. Y ve que todo el personal del área 51 están siendo evacuados. Y logra salir de allí para buscar a Ben. Reed ve a Yelena que está en trance. Y al rato la cámara empieza a flotar y ellos también. Y aquí descubrimos qué es lo que realmente está pasando. Ellos están en una nave espacial y la cámara cae al piso. Darin logra encontrar a Ben y se sube al carro para salir de allí. Ben le pregunta a mano qué fue y los demás. Pucha mano creo que F con ellos tú solo maneja. Alguien me persigue le dice. Ah pero agárrate otra vez de algo porque vemos que arriba de ellos hay una nave espacial. Ben trata de acelerar pero es inútil. Darin sale del carro para ver la nave más cerca y que lo terminan abduciendo. Ben está desesperado y también lo abducen. Y esta historia termina con todos siendo abducidos por los aliens. Que los usarán para que les metan una sonda por el culo. Ah no porque hay una escena post crédito donde la cámara de Reed es encontrada por este señor de aquí. Ah pero por otro lado si te preguntaba si existieron más alucinajes grabados del hombre llegando a la luna. Y por qué es que el hombre ya no quiere volver a la luna. Aquí tienes tu respuesta. Esta historia inicia contándonos acerca de los viajes a la luna. Donde el Apolo 11 donde fue Neil Armstrong quien fue el primer hombre en pisar la luna en 1970. Y que la última misión oficial lunar fue en 1972. Pero el 25 de diciembre de 1974 dos años después de la última misión. Hay una misión más la cual es llamada el Apolo 18. Pero no hay registros de ella. Hasta que en 2011 subieron 84 horas de material clasificado a un sitio web llamado Lunartru.com. A partir de ahora vamos a ver la edición de todo ese material. Aquí vamos a conocer a John, Nathan y Ben. John cuenta que el Apolo 18 por fin fue autorizado. Pero que es clasificado y que no puede decirle a nadie sobre eso. A Ben le hubiera gustado decirle a su hijo que su padre irá a la luna y que le podría traer algo. Nos cuentan que van por piedras lunares. Dicen que los Estados Unidos ya tienen muchas de esas piedras. Pero si esto implica ir a la luna pues obvio que irán. O sea no son huevonazos, van a ir a la luna. Nathan y Ben logran aterrizar en la luna con normalidad. Y todo está bien hasta el momento. Mientras que John está arriba en la órbita esperando a sus amigos. Están tranqui haciendo cosas de astronautas cuando aquí empieza lo raro. Una interferencia se ve en cámara como si algo se cruzara. Turbio eh. Se dan cuenta pero no le toman importancia y siguen con su trabajo. Y empiezan a recibir ruidos. Mientras que nuestros astronautas siguen recogiendo piedras que parecen rara para ellos. Ambos regresan a la base lunar y empiezan a conversar acerca de sus cosas. Como que Nathan agarró su miembro después de pelar jalapeños. O sea ají o rocoto en su país. Y se terminó echando en sus cositas leche para que le pase el ardor. Están durmiendo pero otra vez suena una interferencia bastante aterradora. Hablan con Tommy quien está en la tierra en la base de operaciones de la NASA. Y le dice que estarán pendiente de eso. Luego en cámara se puede notar que una roca se acaba de mover. Y obviamente esto no va a terminar bien. Al día siguiente Ben documenta que Nathan ronca mientras duerme. Y lo graba porque él dice que no ronca. Ala a ver. Tamar hermano que onda. No asustes pecavón eres. Al rato ven que hay una muestra en el piso dentro del módulo lunar. Y Nathan le pregunta como es que llegó hasta allí. Si todas las piedras que son muestras lunares estaban empaquetadas. Así que la empaquetan y la clasifican como contaminada. Más tarde salen al exterior para seguir trabajando en las muestras. Pero Ben encuentra huellas que no son de ellos. Tratan de comunicarse pero sigue habiendo interferencias de comunicación. Ben sigue las huellas hasta un cráter y empieza a sentir mucho frío. Al bajar la temperatura ven que las huellas están bien raras. Como si la persona hubiera caminado en círculos. Estando desorientado. Se asoman y a lo lejos ven que hay una base lunar que de inmediato lo reconocen como rusa. Putin que fue mano que haces en la luna dicen. Entran al módulo lunar ruso y ven que está todo destruido. Y que sus sistemas no son tan diferentes como los suyos. Ven que aún hay oxígeno y que la electricidad funciona bien. Siguen husmeando y ven que hay mucha sangre por todos lados. Al lado hay un cráter un poco grande. Y Ben le dice que hay mucho frío. Y que la superficie es diferente porque es suave. Y hasta que encuentran al astronauta ruso muerto dentro. Lo logra sacar y al tratar de ver dentro de su cuerpo algo se mueve. Returbio aquí, returbio. ¿Qué está pasando? Dicen. Mano, hay una piedra. Dice Ben. De seguro se metió cuando lo arrastre hacia aquí. Él piensa. Y Nathan le dice que debe salir de allí. Informan a Tommy que se encontraron a un astronauta ruso muerto. Él dice que no sabe nada acerca de eso. Y que solo sabe lo que el departamento de defensa le informó. Andan desesperados porque ya no saben en quién confiar. Nathan dice que siente que alguien lo observa. Y mientras están durmiendo. Se ven una cámara que está detectando movimiento. Y una especie de distorsión. Ben se despierta. Y ve que la bandera ya no está. ¿Qué fue? Dice. Despierta Nathan y le dice. Oh, mano. La bandera no está. ¿Qué está pasando? Se tratan de comunicar con Tommy. Pero les dicen que han tenido interferencias. Y no han podido ver nada. Hablan con John que está en la órbita. Y les dicen que quizás sea el otro astronauta. Y si aún así sea el caso. Lo dejarán allí. Tommy le dice que es momento de volver a casa. Pero algo extraño está a punto de pasar. Empieza a fallar la energía. La comunicación se cae. Y se puede ver que afuera hay algo. O alguien que agarra la cámara. Ahora ellos están incomunicados. Y no saben qué hacer. Nathan decide salir para tratar de ver cuál es el problema. Ya que no se quedará solo a esperar ahí. Nathan dice que posiblemente estén en presencia de contacto extraterrestre. Al ver huellas que no son humanas. Ben intenta comunicarse otra vez con John o Tommy. Pero no tiene éxito. Al rato Nathan empieza a decir que tiene algo en su casco. Y que no puede sacárselo. En cámara se puede apreciar que es una especie de araña extraterrestre. Y Ben va a ayudarlo. Y lo lleva hasta el módulo lunar. Y trata de darle oxígeno. Hasta que él logra estabilizarlo. Nathan está en shock y muy asustado. John se comunica con Tommy. Y le dice que ha perdido la comunicación con Nathan y Ben. Nathan cuenta que cree haber visto algo. Y luego escuchó un ruido chillante. Y se resbaló. Ben le dice que tenía algo en el casco. Pero Nathan dice no recordar nada. Ben se da cuenta de que no solo es eso. Sino que tiene una herida en medio de su costilla izquierda. Y parece que hay algo dentro. Termina sacándolo. Y vemos que es una piedra lunar. Pero cómo es que llegó allí es la pregunta. Él trata de analizarlo. Pero Nathan se vuelve locazo. Y le mete un martillazo a la piedra. ¿Qué te pasa, mano? ¡Es una piedra! Nathan dice que no están solos. Y que ya no confía en nadie. Más tarde, Ben revisa la herida de Nathan. Y le dice que la infección está en su torrente sanguíneo. Podemos ver que sus venas están muy notorias. Y la infección se está expandiendo. La base de la tierra logra comunicarse. Pero ellos no pueden responder. La base dice que hay 12 horas de oxígeno. Y que están haciendo todo lo posible para que puedan llegar a casa. Nathan le dice que esos son huevadas, mano. No nos van a ayudar ni pincho. Cada vez está peor y está cansado. Y siente que sus ideas se van rompiendo. Como si lo que le hace ser humano está desapareciendo poco a poco. Ben dice que si no hay solución en dos horas. Tendrán que ir hacia el módulo luna ruso. Y ahí podrán comunicarse. Ya que aún funciona. Mientras Ben descansa. Podemos ver en las cámaras. Como Nathan está observándolo mientras él duerme. Luego vemos que la araña extraterrestre cruza. Y Nathan se vuelve locazo. Rompiendo todas las cámaras. Diciendo que no dejará que lo gramen mientras está muriendo. Ben trata de tranquilizarlo. Mientras que John sigue tratando de comunicarse con la base central. Para poder rescatar a sus amigos. Por otro lado. Ben y Nathan que está locazo. Están por salir hacia el módulo luna ruso. Mientras están en el carro de transporte. Nathan le dice. Mano me estoy yendo la chucha. Anda tú nomás. Y repite diciendo que solo lo quieren a él. Y que Ben puede salvarse. Y Nathan se tira del carro. Y se puede observar a una criatura más grande. Que la araña que vimos anteriormente. Ben está solo. Ahora tiene que llegar caminando hacia el módulo lunar ruso. Pero su oxígeno poco a poco se está acabando. Ben ve a lo lejos a Nathan. Pero él no quiere irse sin su amigo. Cuando de pronto. Es arrastrado por una fuerza hacia adentro del cráter. Ben va a buscarlo. Mano tú lárgate nomás. Tamare. Yo me largo de ahí. Yo sé. Como que lo jalan a mi amigo de un cráter. Que es extraterrestre. Yo me largo tío. Me largo. Pero como es su amigo. Va a tratar de buscarlo. Y se puede ver que adentro del cráter. Hay muchas cosas más como estas. No logra encontrar a Nathan. Y sale corriendo. Encontrando el módulo lunar ruso. Logra encender el módulo. Y parece que todo está marchando bien. Ben está por salvarse. Trata de comunicarse con la base central de los rusos. Pero ellos están hablando. Y no se entiende nada. Y de un momento a otro. Se comunica directamente. Con el secretario de defensa de los Estados Unidos. Ellos dicen que saben de su condición. Y han tomado la decisión. De no regresarlo a casa. A la que cagón hermano. Ben está confundido y desesperado. No puede creer que su propia nación le niegue regresar a casa. Pero explican que no pueden hacer eso. Porque estarían exponiendo a la tierra. A una infección que posiblemente podría tener. Y aunque él le suplican. Ellos le dicen que morirá como un héroe. A la que cagones mano. Pero en parte se entiende. O sea. Si Ben estuvo expuesto. A sea lo que sea que se infectó Nathan. La tierra correría un grave peligro. Al tratar con una enfermedad desconocida. Y quizás hasta viral. O tú que piensas mano. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Ben no sabe qué hacer. Está perdido. Y escucha una y otra vez. El audio que su hijo grabó en su grabadora. Listo para aceptar su destino. Cuando de pronto. John quien está en la superficie. Le habla. Y dice que lo sacará de ahí. Y lo regresará a casa. Él le dice que el departamento de defensa. Sabía lo que estaba pasando allí. Todos lo sabían. Y aún así los mandaron hasta allá. Tranqui. Le dice. Yo te voy a sacar de allí. Ben configura todo. Y ya está listo para subir a la superficie. A la ver. Pero Nathan infectado. Le dice. Oh mano. Abre la puerta. O te cago a palos. Y empieza a golpear el módulo. Vemos que la cabeza de Nathan. Está llena de esas cosas. Y Ben logra despegar. Ya está llegando hacia donde está John. Pero el departamento de defensa. Se comunica con él. Y le dice. Mano. No tienes por qué rescatarlo. Porque Ben está contaminado. Es una orden directa pendejo. Le dan un minuto para que lo deje allí. Y si no. Él tampoco regresará a casa. Por otro lado. Vemos a Ben. Que está casi por llegar. Y aquí entendemos. Que las piedras. No solo eran piedras. Sino que era el caparazón. De esas criaturas. Que atacan a Ben. Pero todo se sale de control. Porque está llegando muy rápido. A la nave de John. Y ambos chocan. Y mueren. Luego nos dejan en claro. Que la última misión lunar. Fue el Apolo 17. Y según el reporte oficial. El tenente coronel John. Murió en un accidente. Cuando estaba en una misión de entrenamiento. De Tallahassee, Florida. Y que nunca se recuperó el cuerpo. Mientras tanto. El otro informe. Nos dice que el F-14. Del comandante Nathan. Se estrelló en el pacífico. Cerca de la base aérea. Llamada Cadena. Y que nunca se recuperó el cuerpo. Mientras tanto. Ben Anderson. Según el informe. Nos dice que murió en una evacuación aérea. En el mar chino del este. Y también nunca se recuperó el cuerpo. Dándonos a entender. Que el gobierno encubrió. Todas las muertes. De los astronautas. Anteriormente mostrados. Para que nunca se sepa. Que existió. El Apolo 18. Ah. Pero no podíamos estar quietos. Sin explorar el espacio. Que tiempo después. Mandaron a otro grupo. A una de las lunas de Júpiter. Tamar. Y como no entienden. Estos astronautas. Ah. Porque están visitando lunas. Ahí. Porque están los chamucos alienígenas. Cuidado. Aquí nos vamos a sumergir. En la historia de la tripulación. De Europa 1. La primera misión. En mandar personas al espacio. Desde que el hombre fue a la luna. Pero más que feliz. Las cosas se ven turbias. En los archivos grabados de la nave. Donde incluso mencionan. Que las cosas no han sido las mismas. Desde que perdieron a un tal James. Hace un año. Es ahí cuando se presenta la seño. Samantha Unger. La administradora del programa espacial. Quien le habla a la cámara. A modo de entrevista. Sobre que de un momento a otro. Las comunicaciones con el Europa. Se perdieron. Y que ahora. Luego de meses. Finalmente. Las han podido recuperar. Lo cual le pone recontra a SAT. Luego. Se hace un retroceso. A 19 meses. Y 16 días atrás. Cuando la misión Europa 1. Es lanzada al espacio. Y estando en órbita. Nos metemos al videoblog de James. Quien le está dando un tour grabado. De la nave a su hijo. Que lindo. Gran padre. Yo haría lo mismo. En unas otras escenas de una conferencia. Antes del despegue. La doctora Unger. Menciona que la misión del grupo. Es volar hasta una de las lunas de Júpiter. Llamada Europa. Como la película. Con el fin de intentar encontrar rastros de vida. Ya que la NASA descubrió. Que bajo la superficie de hielo. Había una corriente de agua. Y según indican. La ciencia siempre ha demostrado. Que donde existe agua. Pues existe vida. De vuelta con el grupo. Vemos su rutina. En lo que siguen flotando. Hacia Júpiter. Los vemos hacer ejercicio. Socializar. Comer juntos. Compartir los videos de Ferdan. Y descubrimos que James. Es el cague de risa. Siempre hablándole directamente. A la cámara de la estación espacial. Para hacer chistesazos. Porque tiene alma de blogger. ¿Saben por qué están molestas? Solo les dieron cuatro cambios de ropa. Les dieron solo dos pares de zapatos. Es nuevamente. En las escenas de la conferencia. Donde se nos presenta mejor. A nuestros astronautas. Estando el comandante mamadísimo. Pero buena onda. William Su. El doctor Chill. Llamado Daniel Luxemburg. La bióloga marina con miedo a volar. Katia Petrovna. El ingeniero veterano del espacio. Andrei Block. El ingeniero chistosito. Que debió ser youtuber. James Corrigan. Y la piloto empoderada. Sin miedo a nada. Rosa Daske. Luego aparecen clips. Llenos de estática. Toda locasa. Y gritos. Para recordarte. A qué rincón turbio del espacio. Va todo esto. Para volver a ponernos. En el interior de la nave. Más especialmente. 19 meses. Y 14 días. De viaje después. Pudiendo ver Júpiter. Ya en el horizonte. Dentro de la nave. William y Daniel. Están preocupados por Andrei. Y le preguntan. Cómo va su recuperación. Y el tío. Solo se va angustiado. Sin responder. También vemos a Rosa. Hablarle todas a la cámara. Sobre que tener tan cerca. A la Europa. Les hizo recuperar. Algo de esperanza. Y es el inicio. Del mes 22. Del viaje. Cuando finalmente. La gentita. Logra aterrizar. Con harto cuidado. En la superficie de Europa. Pero todo parece ser. Menos esperanzador. De lo que parecía. Ya que la nave. Terminó aterrizando. A 100 metros. De donde debía. Y como la excavadora. Para inspeccionar. Bajo la superficie. Del hielo. Está en la misma nave. No tienen forma. De avanzar. Teniendo que apechugar el file. Y empezando a cavar ahí mismo. Causando temblores locasos. En toda la superficie. Lo cual pone a todos. Más frío. Que la luna. Donde están parados. Al llegar el anochecer. Andrei. Que había sido dejado. Solo porque está todo sad. Corre a informarle. A todos. Que vio algo fuera de la nave. A 100 metros. De su posición. O sea. Donde debieron aterrizar. Originalmente. Algo que brilló. Como una luz LED tenue. Y que desapareció. En un parpadeo. Como tu ex. En el antro. Todos se ponen. A revisar las cámaras. Y fuera de la nave. Y no consiguen ver nada. Con claridad. Pero notan. Que todas las cámaras. Sufren de interferencia. Por radiación. Justo en el momento. Cuando Andrei. Se puso locazo. William dice. Que fácil el tío. Ya está medio loquito. Y que está viendo cosas. Pero Katia. Sale en su defensa. Diciendo que quizás. Es el primer indicio. Que podrían tener éxito. En su misión. Y unos días después. Luego de que el brazo mecánico. De la nave. Cavara casi 3 mil pinchas metros. Bajo la capa del hielo. Terminan activando. La cámara de la excavadora. Y aprovechan. En ir al punto. A donde la nave. Debió aterrizar. 100 metros más adelante. Pero es ahí. Cuando la radiación. De Europa. Empieza a interferir. Con la cámara. Y eso deja. Todos huevones. Porque tantos metros. Debajo. No deberían ser afectados. Por la radiación. De la superficie. Ah. Pero se empiezan. A dar cuenta. De que la radiación. Viene desde abajo del agua. Y todo se pone en locasos. Cuando una luz fuertaza. Parece como cuando. Cambias en modo noche. En tu celu. Y golpea la cámara. Haciendo que todo se quede en. ¿Qué? De regreso en la nave. Katia discute. Para salir ella misma. A la superficie de la Europa. Caminar los 100 metros. Hacia el punto. Donde debieron aterrizar. Y ver si puede encontrar. Alguna muestra. Que explique las luces. Que vieron. Todos le dicen. Man. Atás locas. La radiación te matará. Pero ella explica. Que la radiación. Va y viene. Y ese es un riesgo. Que está dispuesta a tomar. Rosa. Se reencontra en perra. Y ahí nomás. Hay un corte de vuelta. El sexto mes del viaje. Cuando James. Todavía seguía en el grupo. Pero estaba algo depre. Por no poder estar con su familia en la tierra. De la nada. Una tormenta solar. Sale disparada. Y termina cortando las comunicaciones de la nave. Con su base en la tierra. Andre y James. Se ponen sus trajes espaciales. Y se preparan para reparar los fusibles. Afuera de la estación. Los dos andan haciendo chistesazos. Para amenizar la chamba. Pero cuando deben abrir la caja del fusible. El movimiento brusco. Pincha un hueco en el traje de Andre. Haciéndole una herida. Y dejando escapar su oxígeno. Rápidamente. Loqueando a todos. La única solución. Es meter a Andre. De vuelta en la estación. Ah. Pero la cosa se pone aún más complicada. Cuando el traje de James. Se mancha con hidracina. O una especie de óxido espacial. Que al entrar en contacto. Con el oxígeno de la nave. La contamina. Y todos. Chao. James sin notarlo. Se mancha por todos lados. Con la hidracina. Haciendo que su regreso a la estación. Sea prácticamente imposible. Andre está por perder el conocimiento. Por la falta de oxígeno. Pero intenta hacer un último esfuerzo. En quitarle el traje a James. Para meterlo con las mismas a la estación. Pero no sabe lo que está hablando el tío. Porque se está desmayando. Todos se desesperan. Y en medio de la conmoción. James simplemente empuja a Andre. Dentro de la estación. Pero por el impulso en el vacío del espacio. Él termina siendo empujado. Por su propia fuerza hacia atrás. Daniel le dice a William. Que intente guiar la estación. Para atrapar a James. Pero William. Dice que a la velocidad que se está alejando. La estación no conseguiría llegar a él. James simplemente acepta su destino. Y pide que le digan a Andre. Y que le agradece por haber intentado salvarlo hasta el final. Que le diga a su hijo en la tierra. Que lo quiere mucho. Y que lamenta no poder estar para él. Hermano. Yo vine a ver extraterrestres. Y me llevé las reales lágrimas espaciales de aquí. De regreso en el mes 22. En la superficie de la Europa. Katia se pone su traje más chulón. Y sale sin miedo. Siendo más impactada por la belleza y la calma del lugar. Que por la radiación. Maravillada sobre que realmente hayan logrado llegar a la luna de Júpiter. Luego de tantos problemas. Habiendo alcanzado el punto donde debieron aterrizar en primer lugar. Katia escanea varias muestras. Descubriendo que esas capas de hielo. Contienen en efecto organismos unicelulares. Como en las algas. Pero de forma distinta. Katia se emociona más. Ya que ella lo compara con las primeras señales de vida en la tierra. Hace millones de años. Lo cual básicamente confirma que existe vida en la Europa. Así sea diminuta. Alegrando a todos. Porque finalmente lo consiguieron. Manos. Existen los micromarcianitos. Dame tu microcosita. Bueno no. Pero Katia le dice. Alto raza. Ya que en la distancia. Es capaz de ver algo locazo. Todo brillante. Que parece ser el coso luminoso. Que Andrei vio la primera noche. Y pregunta si todos en la nave. Pueden ver lo mismo que ella. Pero los niveles de radiación. Que empezaron a aparecer. Causan interferencia en las cámaras. Katia se da cuenta. Que el brillo está debajo del hielo. Y apaga las luces de su traje. Para ver si el brillo reacciona a eso. Y lo hace. Todo se pone re turbio. Y le piden a Katia que regrese. Pero como buena mana. En peli de suspenso. Ella dice Nelson. Y pa concha anuncia. Que va a acercarse más. Para ver que pedo. Todos le dicen. Please no. Pero ella avanza un poquito más. Y luego se pone locasa. Porque lo que sea que causaba el brillo. Pero rompe el hielo bajo sus pies. Y de la nada. Plum. Los registros de la nave. Ven que Katia estaba con la superficie del hielo. Hundiéndose cada vez más y más. Pero su rostro muestra asombro más que miedo. Y eso es lo último que vemos de mi amiga. Todos en la nave se dan cuenta. Que el brillo reaccionó a la luz de Katia. Que debe tratarse de un organismo complejo. Y no una simple pinche alga. Así que deciden regresar a la tierra. Y con las mismas arrancan de la Europa. Pero Andrey reporta que uno de los propulsores está mal funcionando. Y cuando van a mitad del despegue. La nave empieza a averiarse. Y son arrastrados por la gravedad de la Europa. En otra grabación. Rosa menciona que pareciera que la Europa aún no quería dejarlos ir. Y que irónicamente. Ahora sí habían aterrizado en el punto donde originalmente debieron descender. Bro. De regreso en el momento del choque. Descubren a William muerto. Habiéndole salvado del impacto a costa de su vida. Daniel reporta que el hielo debajo de la nave empieza a quebrarse. Y que estaría bajo el agua en cuestión de horas. Uy mano. Ahora sí van a sentir lo que es vivir en chimbote. Como última medida de escape. Andrey propone descongelar la línea de combustible fuera de la nave. Para tener un chance de elevarse e intentar huir una vez más. Siendo él y Daniel quienes se alistan con los trajes. Para salir en lo que rosa. Se prepara para encender los comandos de despegue. Pero la radiación en todas las cámaras empieza a aumentar dificultando ver lo que sucede. Daniel es el primero en bajar por las escaleras. E indica que está pisando el hielo. Pero luego deja de responder. Andrey le dice a Rosa que Daniel estuvo envuelto en luz antes de desaparecer. Y que ya no hay nada que puedan hacer por la línea de combustible. Pero que aún pueden aprovechar en e intentar arreglar las comunicaciones. Que no pudo con James. Pero eso cortaría el soporte vital de la nave. Rosa acepta porque manos obviamente ya fue ya ahí. Te vas nomás te vas te vas tío te vas. Y en lo que Andrey se pone a mover cables por aquí y cables por allá. Logrando reparar las comunicaciones. Pero Rosa nota que el brillo está detrás de él. Andrey grita y es lo último que se sabe de él. Rosa se asegura que las comunicaciones con la tierra estén bien conectadas. Y cambia la cámara a la del panel frontal donde está ella sentada. Y con el fin de enviar hasta la última cantidad de información posible. Abre la escotilla de la nave dejando entrar todo el agua de la Europa. Donde puede verse el brillo del que todos estaban hablando. Meneándose de un lado al otro. Y que luego de inundar todo deja ver una criatura tentaculosa. Que se lanza a la cámara y corta las imágenes. Uy no mano tentáculos. Tentáculos por el culo. De vuelta en el presente la doctora Unger menciona que eran las 3 de la mañana. Cuando le informaron que las comunicaciones con el Europa 1 se habían restablecido. Y que todas las imágenes del viaje les cayeron de golpe. Mostrando desde los microorganismos de la superficie hasta la criatura del final. Apreciando que los sacrificios que la tripulación tuvo que hacer para mantener la misión con vida. Ha cambiado la forma en la que la humanidad se comprende a sí misma. Y que el universo está más vivo y más locaso de lo que pensábamos. Y pese al trágico final que tuvieron. La tripulación de la Europa 1 tuvo un total éxito en su misión. Ya un poquito más cerca a nosotros y olvidándonos un poco de los alucinajes. Una criatura producto del cobicho se está criando en la tierra. Siendo más específicos. En Perú. Aquí nos vamos a sumergir primero en una narración dramática. Que nos describe lo cagoneado que fue el 2020. Nuestro mundo sería azotado por una pandemia de proporciones globales. Eh, gracias narración. Es justo lo que necesitábamos. De ahí, cortamos al Centro de Investigaciones Molecular de Lima. Ah, espera. ¿Qué? Espera, ¿eso existe en Perú? Donde vemos a un científico vestido de universitario grabando su corto de finales que le cuenta a las autoridades. Que mezcló el plasma del COVID en un embrión de armadillo. Pero terminó creando a esta huevadita de aquí. El practicante de la Epic se oculta en su habitación. Pero por las huevas es porque el chamuco escapa por una ventana. Y al toque pasan a un noticiero donde muestran las escenas de un celular grabando al chamuco sin miedo a que le coman la jeta. Que diga, la cara, esto no es un biverso. O Ferdan, o vete a... De ahí, el científico recibe una videollamada holográfica, mano. Holográfica en Perú. No, no, no. Esto no es turco. Esto es... Incredible. Incredible, ¿eh? El Perú avanza, mano. ¿Estás diciendo que el Perú avanza aquí? Donde habla con el presidente. También vestido de practicante. Preguntando por el origen del chamuco y sobre los resultados de la vacuna que intentaban crear. El presidente escolar le dice al doc que no pueden mantener a la gente encerrada en sus casas. Y ahora que hay un monstruo afuera, la cosa está peor. El doc nombra al chamuco como el coronamonstruo. El coronamonstruo, mano. What the fuck. Visionario, ese cojudo. Y él mismo se ofrece a capturarlo más que eliminarlo porque el monstruo es indestructible. Y el doc cree que dentro de su ADN puede encontrarse la cura al COVID. Pero por las huevas es porque el presidente se loquea viendo algo afuera de cámara que suena al monstruo. No debería estar mirando hacia arriba si es tan grande, digo nomás. Y se corta la llamada. Luego vemos que el coronamonstruo atormenta las calles peruanas antes de mostrarnos que en realidad es del tamaño de toda la pinche ciudad. A la verga. El doc nos narra que luego de que el monstruo destruyera el equivalente peruano a la Casa Blanca. El doc perdió su credibilidad y solo aceptó que los militares se encarguen del chamucazo. El doc graba un video explicando toda la verdad de lo que hizo y reflexiona como es que antes éramos libres de salir y hacer lo que quisiéramos. Pero el virus no solo ha traído miedo, sino que sus experimentos están destruyendo todo. El doc se prepara para acabarlo todo con una pistola. Eso es inteligencia. Pero por las huevas es otra vez porque solo se va para su casa. Luego vemos a un señor sorprendiéndose porque hay pinches humanos chamucos infectados por el coronamonstruo. El doc está por comer su hamburguesita de la tía Veneno, pero enciende la radio para escuchar el testimonio de un testigo describiendo al infectado y poniéndonos al día que los militares aún no han podido detener al coronamonstruo. Y que en efecto parece ser que el chamuco está infectando a toda la población peruana. ¿Esto tendrá algo que ver las palomas? No lo sabremos. Y así puedo hacer ese chiste peruano, sé, porque soy peruano, ¿me vean? Luego un colega del doc llamado Carlos llama al doc sin quitarse la mascarilla. Este hombre es increíble. La salud es primero, sean como él, ¿eh? Para decirle... Parece que no vuelve dos veces por el mismo lugar. Al menos nos da una... Espera, ¿está leyendo el guión ese men... Mano, ¿está leyendo el guión? ¿Qué le... Oh, mano, por favor. No leas el guión. O apréndetelo, pero no sea cagón. Que recientemente ha revisado el cadáver de una de las víctimas de los infectados. Y todo parece apuntar que el coronachamuco tiene algo que ver. Porque el cuerpo tenía ADN de armadillo por todos lados. Carlos aprovecha para dejarnos claro como tres veces. Diciendo que todos los que han tenido contacto con el coronamonstruo. Tarde o temprano se terminarán convirtiendo. Mmm, al final el doc se va a convertir, dices. Pero luego calma al doc diciéndole que solo quienes han sido mordidos por el monstruo sufren los cambios. Carlos le da esperanzas al doc esperando encontrar alguna respuesta en los cadáveres. Pero luego hay una escena donde el cielo brilla de forma locasa. Y tú ya deberías esperarte lo peor. El doc lo despierta de su siestita y es cuando de una luz aparece un pinche alien, mano. Ese hombre es loco, ¿no? ¡Un alien! ¡No! No voy a decir turbio, tío. Porque esto de aquí no es turbio. Esto es este... ¿Qué lo caso, no? ¿Qué lo caso? Que se lleva al doc en su nave para decirle que quieren que sepa la verdad de la pandemia. De la existencia de los aliens. Y de que fueron ellos quienes crearon el virus para enseñarle a la humanidad a valorar más la vida y el planeta. Pero por las huevas fue. Porque crear al coronamonstruo no estaba en sus planes. Y ahora quieren que el doc lo elimine. Al doc lo dejan tirado en medio del bosque como si lo hubieran pepeado. ¿Tacés o salen medio peruanos eran, ah? Y con lo primero que se encuentra es con un infectado. El doc escapa y en eso vemos que Carlos checa algo científico en su microscopio. Pero cuando contacta al doc, su celo está abandonado en su casa. De ahí vemos a una morra que es nada más y nada menos que la esposa de Carlos que le cuenta que su hija tiene el bicho dentro. ¡Sí! Y la cosa se pone dramática para el mano. Ah, pero su esposa le dice que todo está cagado porque ella también siente los coronasíntomas. Carlos le pide que se quede en casa cumpliendo su cuarentena. Pero por las es porque el coronamonstruo pasa por su casa y ¡chao! ¡Qué conveniente es ese monstruo con ch... El doc llega a su casa y cuando se da cuenta que tiene 50 llamadas perdidas de Carlos, solo apaga su celular. ¿Qué? ¿Por qué apagas tu celular hoy? ¡Acadón! El doc nos cuenta que tras volver de la nave espacial, el número de afectados había aumentado y que luego de lo que ocurrió con la familia de Carlos, nunca más se le volvió a ver. No, pipi, pipi, no más. Pero la esperanza vuelve cuando alguien llama al doc y revela que es nada más y nada menos que el pinche presidente, solito y sin su familia, que le dice al doc que está encerrado en un búnker debajo del palacio de gobierno y tiene un plan para acabar con el chamuco. El presidente invita al doc al búnker para contarle la idea, pero antes le pide un último favor. Tráame una cerveza, doc. ¿Qué tal concha? Mano, presidente del perupe, ¿qué esperas, mano? Estuvimos a Toledo, este presidente no le llega ni a los talones, pero es mínimo un pisco lo hubiera pedido, un pizquito, pero no. Luego hay una secuencia del doc preparando cosas químicas en su laboratorio, mientras el presidente se come todas las provisiones que le quedan. Luego el doc llega al búnker y lo primero que hace es darle su cervecita al presidente, que se pone a hablar que al asumir la presidencia, nunca creyó que debería enfrentarse a un monstruo que destruye la ciudad. Fijo pensaba que iba a robar tranquilo, pero no. Y de ahí se loquea feaso y empieza a acusar al doc de haber creado al monstruo por egoísmo y que por eso va a hacerlo pagar si salen con vida. Pero por las es porque el doc calma al presidente y el mano le pide perdón. Especialmente porque el doc le dice que ha desarrollado un veneno usando las investigaciones del doctor Carlos, y de ahí salen los dos con las pistolas. Porque las fuerzas armadas deben estar golpeando gente o haciendo huelga contra el monstruo, por ahí seguro sí. El coronachamuco aparece en tamaño personal porque ya no entiende de qué tamaño se supone que es, y lo agarran a plomazos pensando vencerlo así como Resident Evil, pero en él porque el monstruo se oculta. El presidente confiesa que ha visto a tanta gente morir últimamente, que no le tiene miedo a la muerte y se lanza el primero a luchar contra el monstruo. Pero el monstruo le da unos combazos y el presidente queda todo moribundo. El doc salva al presi y apechuga para plomear al chamuco y finalmente acaba con él. El doc va a auxiliar al presidente, pero él le cuenta que realmente fue mordido por el monstruo y le pide que por favor lo mate antes de transformarse. Y que lo haga por el país. De los cojones doc, es por el país. Luego hay un montaje bien hermoso donde vemos las escenas que el doc compartió con el presidente acompañado de musiquitas ad y el doc plomea. Pero ahora que lo veo bien, no le dispara en la cabeza, le falta ver zombiverso a este men, ah. Al final vemos que el doc se va solo tras haber salvado al mundo del corona monstruo y ahora tú pensarías que se vienen los infectados. Pero por las huevas es mano, porque aparece un texto que nos cuenta que el doc se unió al equipo de exterminación de infectados. Que luego de 6 meses se consiguió eliminar a todos y que al finalizar, el doc se dedicó a investigar marcianitos. Me está diciendo que este doctor es el mismísimo, Anthony Choi, nunca lo sabremos. Ah, pero mientras tanto en Estados Unidos, un misterio bastante sospechoso. Se está desarrollando en una pequeña localidad donde las personas afirman que están siendo abducidas. O nada más y nada menos que un ovni. Aquí nos vamos a sumergir en la historia que está detrás de Brown Mountain, en Carolina del Norte. Los pobladores dicen que todo empieza con unas luces en el cielo. Expertos dicen que son extraterrestres y esta woman de aquí también dice que la succionaron hasta el techo, pero que no la llevaron porque mucho pesaba. Que el gobierno tiene puesto en pie el proyecto llamado Libro Azul, donde tratan de identificar si los extraterrestres en realidad son una amenaza para la seguridad nacional. Aquí nos cuentan que en el 2011 27 personas desaparecieron y que se reportó muchas luces en el cielo aquella noche. Y que una videocámara de un chico autista de 11 años llamado Rayleigh Morris se recuperó en un campo cercano. Y a partir de ahora vamos a ver todo desde la perspectiva de la cámara de Rayleigh, donde vemos a su familia que se van de paseo a Brown Mountain para acampar. Vemos que están en el carro todo tranqui cantando hasta que llegan y arman el campamento. Prenden la fogata, andan chill conversando y se van a dormir. Ah, pero aquí empieza todo lo turbio porque todos andan durmiendo en la carpa menos Rayleigh que anda con insomio y ve unas luces afuera de su carpa. Despierta a sus hermanos y ven estas luces que están en el cielo y se van volando. Turbio aquí, eh. Turbio. Al día siguiente le cuentan a sus padres que es lo que vieron y también lo grabaron. Y dicen, ah, su que chévere, hermanos, ah, bacán. Bueno, vámonos. Ala, que cagón el papá. Otamara, yo me hubiera emocionado por haber dicho, uy, ta que aliens son. Ta que ojalá te abduzcan primero, pe por cagón. Andan en el carro y el padre empieza a guiarse con el GPS. Pero lo raro empieza a pasar. Porque a cada rato le dice que dé vueltas y vueltas. Y su esposa le dice, mano, ¿está bien así? Sí, le dice, yo confío en esta huevada, yo sé lo que hago. Y sigue conduciendo. Pero parece que están perdidos. Ah, pero empieza a terminarse la gasolina. Y en eso un ave choca contra el carro. Su viejo se molesta y dice, ¿qué me grabas, chivolo huevón? Fuera de aquí. Pero luego le pide disculpas porque se pasó de lanza y que perdió el control. Ya le dice, todo bien. Cagón eres, ¿qué le voy a hacer? Siguen conduciendo. Y parece que no llegan a ningún lado. Pasan por un buzón donde se da a entender de que alguien seguro vive allí. No sé por qué no bajaron, pero bueno. Ellos siguen pa'lante. Y su GPS empieza a fallar. Siguen y ven un montón de carros vacíos. Y aún más adentro hay un túnel con más carros vacíos. El señor dice, de seguro los dueños de estos autos están cerca de aquí. Sí, eso es. Y baja para buscarlos. Lo más estúpido que puedes hacer, mano. Lo más estúpido. Si te pasa esto, tú corre, maldita sea, mano. Corre, aléjate de allí. Rayleigh y Corey, su hermano, le acompañan. Y cada vez que se van acercando, comienzan a ver cosas aún más turbias. Como una bicicleta, un termo y varias otras cosas que estaban dentro de un auto. Rayleigh dice, mejor vámonos. Pero nadie le hace caso. Rayleigh ve esto de aquí. Turbio aquí, eh. Turbio. Pero siguen sin hacerle caso. Más adelante se topan con una patrulla. Y ven una silueta a lo lejos. Ah, pero aparece otra silueta más. Y luego una luz enorme. Ellos se van corriendo y se esconden detrás del carro de policía. Su viejo le dice, tienen que salir de aquí corriendo. Ah, pero cuando se levanta, ve a este alien de aquí cara a cara. Y se pone a gritar locazo, quedándose en shock. Mientras que Corey y Rayleigh salen corriendo de allí, viendo luces a lo lejos. Llegan hasta el auto todos locazos. Y le dicen que papá ya fue, ya, F no más. Y agarran el carro y se van conduciendo. Su mamá y su hermana llamada Julian están locazas también. Y no entienden nada de lo que está pasando. Corey le dice que deben conseguir ayuda y que deben salir de inmediato de ese lugar. Su madre ve que tiene señal y llama a la policía. Pero no le dan su ubicación exacta. Porque obvio, porque ni siquiera ellos saben. Ah, pero un montón de cuervos caen sobre el carro. Y tratan de encenderlo otra vez. Pero el auto está averiado. Salen del carro y se dirigen hacia el buzón 31 que vieron antes. Y eso, debieron hacer eso desde un primer momento. Manos, ¿qué les pasa? Y dicen que de seguro alguien vive ahí. Tamar y bueno. Sale este señor de aquí llamado Sean con su escopeta. Él dice, ¿qué están haciendo aquí? Pero su perro detecta algo y va para allá. Escuchan ruidos extraños y el señor ve una silueta a lo lejos. Dispara y le dice a todos que entren a su casa. Ahí le dice que no tiene señal tampoco y que la policía está muy lejos de allí. Y que no hay nadie por ahí. Y dice también que su hermano está por la zona y que llegará pronto. Más tarde, el señor le dice que hará lo que pueda para ayudarlos. Le cuenta que son las luces de Brown Mountain. Que se escuchan leyendas sobre eso. Que cuando las luces aparecen, las personas desaparecen. Dice también que ya vio las grabaciones de Riley. Y que vio un carro de policías. Eso es bueno, ya que una patrulla vendrá para poder investigar esa desaparición. Sean les hace poner una cuerda con latas para poder sentir que están cerca y escucharlos antes. Luego le cuenta que su hermano llamado Scott se fue de la ciudad y que pronto llegará. Ven que tienen una radio satelital pero no saben cómo sirve. Y que solo puede hablar con la radio del carro de su hermano, nada más. Sean le dice que cuando esas cosas se acercan, hace una interferencia en su cámara de Riley. Y que le avise la próxima cada vez que pase eso. Escuchan unos ruidos afuera y parece que... Ah no, solo es su perro que regresó. Sean les empieza a contar sobre las historias que siempre cuentan por ahí. Que vino el gobierno hace unos años. Científicos que nunca supieron que eran realmente esas cosas. Dice también que si sales de noche en el lago, verás una luz que brilla debajo del agua. Corey se vuelve locazo y dice, ta huevón, voy a ir a ver a mi viejo. Puede que siga vivo. En eso suena la radio que es su hermano y le dice que en la carretera hay luces. Sean le dice que no se acerque a las luces pero Scott ya no escucha nada y todo se interfiere. Ay, suenan gritos, turbio esto, pobrecito su hermano. Sean no aguanta la incertidumbre y agarra su escopeta con algunas municiones y se va a buscar a su hermano porque ta huevón. Le dice que piense mejor pero él le dice que debe ir, que si lo matan lo matan pero debe ir. La familia se queda sola en la casa y Corey se pone locazo, medio sad, diciendo que no hizo nada por su viejo y se siente culpable por eso. Ah, pero al rato se ve una luz afuera de la casa. Katie, la madre, trata de abrir la puerta para poder huir de allí pero un alien está ahí. Corey empieza a dispararle con el rifle, están rodeados y no pueden salir. Así que entran dentro de una puerta en el piso. Corey les dice que deben estar ahí y él se va a mecharlos a todos pero obviamente termina siendo abducido por los aliens. Mientras que los demás siguen abajo pueden ver que arriba están los aliens buscándolos. Ta que huevonazos los aliens ah, están abajo manos, están abajo. Más tarde Sean llega y los saca de allí diciendo que deben irse de allí inmediatamente. Aún está oscuro y todos suben a la camioneta. Él le dice que no encontró a su hermano y que solo encontró su auto. Dice que hay luces por todos lados pero que todo estará bien porque conoce el camino e irá hacia la ciudad. Ah, pero una luz lo detiene en frente de él y le dice que él intentará traerlos y que tienen que bajarse e irse de frente hasta un granero y que permanezcan allí. Katie, Julian y Riley salen y se van corriendo. Llegan hasta el granero y están todo tranqui pensando ahí aliens babosos no nos encontrarán. Pero ala, a ver, todo empieza a temblar y hay luces por todos lados. Parece que todo para y en eso llega Sean diciendo que cree que le dio a uno y que deben irse a la camioneta inmediatamente para salir de allí. Pero en eso Katie es abducida. Ala, muy returbio esto pero Sean también es abducido y los chicos salen corriendo de allí. Riley se cae y parece que está perdido. Empieza a llorar frente a la cámara. Taquerroche. Escucha unos ruidos raros cerca. Oh, y otra vez es un alien pero su hermana lo agarra y le dice... Shhh, mano, cállate con chon. Ya está amaneciendo y caminando llegan hasta lo alto donde ven una ciudad a lo lejos. Caminan para poder llegar a ella. Pero llegan hasta las afueras del túnel donde su padre fue abducido anteriormente. Se dan cuenta de eso y se alejan de allí. Ven que un patrullero de policías está ahí y les ayuda. El oficial informa sobre los chicos perdidos y brinda su dirección para que lleguen refuerzos. Ah, pero la cámara de Riley empieza a locarse y se ve una luz. Y todo se vuelve locaso y todos son abducidos. Se ve como la cámara llega hasta arriba de la tierra y entra una nave. Alguien tiene la cámara y está grabando y vemos como andan haciendo experimentos con los humanos. Donde obviamente les están metiendo una sonda por el cubo. Y botan la cámara cayendo a algún lado de la tierra. Donde posteriormente es encontrada por alguien de la policía que filtró todo este video. Ah, pero un año después encuentran al padre todo locaso en medio del pueblo de Colina del Norte. Y manos, con respecto a esta película que viene, ¿recuerdan la frase, la curiosidad mató al gato? Ya, si el gato se trata de un posible ovni, por favor, mejor no curioseen tanto. Aquí nos vamos a sumergir conociendo a Sofi. Esta pequeña de aquí que está cumpliendo años. Están que le graban diciendo qué es lo que le dirán a la Sofi adulta. Y el abuelo le dice esto. Cuando seas mayor debes obedecer a tu esposo. Funadísimo, mano, funadísimo. A presar, a presar. Ah, pero luego se congela la imagen y se escucha la voz de Sofi en el presente. Que ella está toda mayor y cuenta que esa vez fue la última vez que todos estuvieron juntos. Jay, su novio, anda grabando todo porque Sofi está haciendo un documental. Su viejo le dice, ¿y de qué se trata? Y ella le dice que de Josh. Y su padre se queda callado. Aquí, nos enteramos que Josh hace años desapareció sin dejar rastro ni nada. Y no solo él. Sino que esta chica de aquí llamada Ashley y este man llamado Mark también desaparecieron. Al llegar a casa, entran al cuarto intacto de Josh. Sofi le pregunta por las cintas que grabó. Y vemos que ese día, en el cumpleaños, la familia estaba reunida cuando ven a lo lejos luces en el cielo moviéndose bien raro. Turbio esto, eh, turbio. Josh les dice a todos que lo que vieron fueron ovnis. Pero toda su familia le dice, nah, ¿cómo van a ser ovnis, mano? Ah, pero al rato unos jets de la Fuerza Aérea se van volando hacia allá. Luego vemos que Josh empezó a entrevistar a quien se le cruzara preguntando acerca de los ovnis. Acá vamos a conocer también a otra desaparecida que era la compañera de Josh llamada Ashley. En el presente, Sofi anda entrevistando a sus padres. Ellos le muestran una cinta que grabó antes de su desaparición. Aquí vemos que Ashley anda yendo a una entrevista que hará con un astronauta. Que hasta tienen un meteorito, mano. Ahí le preguntan sobre el avistamiento y le dicen que Josh fue el que grabó el video. Y este tío le dice lo que me dijo mi profe de audiovisuales en el primer año. ¿Tú grabaste el video? Felicitaciones, ¿puedes aprender a enfocar? Analizan el video y dicen que lo que son esas luces fueron bengalas que botan los aviones. Salen de allí cuestionándose lo que les dijeron porque ellos quieren creer que fueron aliens. Se van a la librería y empiezan a leer cosas de UFO. Y se nota la química entre ellos dos. Luego entrevistan a este man llamado Tony, de la asociación Apache que cuenta historias y dice que las personas de las estrellas son parientes nuestros y que viven en el cielo. Él dice que hace mucho tiempo miraron algo parecido con su amigo, con la misma formación de luces. Al día siguiente, Josh consigue que este man llamado Mark los pueda llevar en su carro hasta donde hubo un avistamiento recientemente. Al llegar, ven que no hay nada pero Josh ve una luz en la cima diciendo que de seguro arriba hay alguien. Se esconden y ven que los policías andan mirando por telescopios y todo bien raro, dice Josh. Andan buscando los ovnis seguro. Mientras que en el presente, Sophie sigue haciendo su documental. Donde nos cuenta que Mark también está desaparecido. Andan entrevistando a su hermano y él le dice que solo encontraron su auto cuando desaparecieron. Entrevista también a un policía que llevó el caso de los chicos. Diciendo que el auto estaba ahí a propósito porque el carro funcionaba perfectamente. Que encontraron un par de cervezas, un rastro de sangre y la cámara de Josh. Seguimos viendo la cinta de Josh, donde vemos que Ashley y Mark andan en el carro. Yendo a los lugares donde hubo avistamientos recientemente. En el presente, vemos que cuando encontraron el carro, todos los policías se empezaron a buscar y muchas personas también. Apareciendo en las noticias y hasta en un cartel gigante del pueblo. Uno de los policías del caso dice tener varias especulaciones. Que de seguro se pelearon por intereses sentimentales. O que llegó una cuarta persona que los hizo daño. O que uno de los tres asesinó a los otros dos. Pero solo quedan en suposiciones porque nunca se hallaron los cuerpos. Ni nada que pueda comprobar estas teorías. Luego, vemos que Josh y los chicos andan en el campo. Pero termina la grabación diciendo que esta cámara no graba bien. En el presente, se cuestionan que algo raro pasó ahí. Porque Josh nunca deja de grabar. Y se sospecha que tenían una cámara extra. Sophie va hacia la escuela y pregunta si le dieron una segunda cámara a Ashley. Pero eso ya pasó hace 20 años. Y si aún así se confirmara que sí existió esta segunda cámara con la que grabó Josh todo lo que se desconoce hasta ahora. Pues, ¿dónde estará? En el pasado, vemos cómo es que la policía da por finalizada la búsqueda y sus padres obvio se molestan por eso. Pero son cosas que pasan al ver que no hay resultados. Vemos a Sophie que anda viendo un video sobre el gobernador donde en el 97. Él dice que las luces solo fueron bengalas. Y hasta se burla de que los aliens existen. A la que cagón. Pero luego de unos años en el presente, el mismo gobernador dice que las luces eran reales. Y que posiblemente existan los extraterrestres. Sophie trata de hablar con el gobernador. Pero él no da ninguna respuesta. Diciendo que lo hicieron para no alarmar a la población. Sophie al parecer se rinde. Y al día siguiente decide volver a casa. Ah, pero Sophie recibe una llamada misteriosa de una profesora de la escuela. Diciendo que hace una semana estaban botando la basura todo tranquilo. Y vio esto en el cajón. Que de seguro alguien se olvidó. Sophie va a abrir la caja. Y ahora sí agárrate de algo, mano. Porque encuentra la segunda cámara que Josh llegó a llevar en la excursión que hicieron. La cámara que sigue la grabación anterior. Que es recontra antigua. Sacan la cinta y ahora sí vamos a ver lo que pasó con Josh y los demás. Pero no vemos nada aún. Porque vemos que Sophie se queda locasa por lo que de seguro vio. Y se va hacia una base militar para entrevistar al capitán Groove. Que ya habían quedado con él para una entrevista. Y habla sobre la grabación que habían encontrado. Pero el teniente le dice que no habrá entrevista. Y Sophie cuenta que el capitán no quiere que el video se publique. Mmm sopechoso esto pero que pasa en el video. Y ahora sí aquí vamos a ver lo que sucedió con los chicos. Vemos que andan caminando por unas colinas. Ashley encuentra petrogrifos que son estas cosas de aquí bien alienígenas. Pero Mark le dice que fueron los apaches. Nativos americanos que vivían allí hace años. Andan pasando el rato. Y parece que Mark se anda bajando a la flaquita de Josh. Andan jugando reto ¿verdad? Y Josh le dice ¿y qué hay entre tú y Debbie? Y Mark dice nada solo pasamos el rato. Bien ahí mano le cagaste el plan. Excelente. Ah pero justo andan hablando y ven esta luz a lo lejos. Que hace esta cosa rara de aquí. Se quedan locasos y Mark dice que deben irse. Porque se anda poniendo oscuro. Así que regresan hasta el auto. Ah pero Mark se desorienta y parece que están perdidos. Luego empieza a escuchar algo raro. Y se ponen locasos y también se pone locas a la brújula. Sale una luz blanca desde abajo del piso. Todos están asustados. Mark dice que vio el auto desde arriba y se va caminando todo locaso. Sube al carro y Mark empieza a conducir. Ashley le pregunta si está bien porque parece que tuviera fiebre. Al seguir avanzando empiezan a perder señal con la radio. Y una luz los está persiguiendo. El carro deja de funcionar de un momento a otro. Y tratan de empujarlo pero es inútil. No funciona. A Mark le empieza a sangrar la nariz y está sudando. Turbio esto. Arre contra turbio. Porisito el Mark. Mark quiere ir caminando hasta la estación de servicios. Que está a 12 kilómetros. Josh le dice. Oh tú estás huevonazo ¿no? Hay que quedarnos aquí nada más hasta que amanezca. Pero Mark quiere caminar a lo pendejo en la oscuridad. Caminando vemos que Mark sigue empeorando. Mark dice que acaba de escuchar algo. Y se pone locaso diciendo que es su hermano. Ah pero llega otra vez la luz. Y esta vez los arrastra. Y Mark parece haber desaparecido. Ashley se pone a llorar por la desesperación. Pero Josh le dice. Oh man apárate. No podemos quedarnos acá. A lo lejos ven una luz de calle. O de un camión a lo lejos. Siguen caminando. Y encuentran coyotes muertos que fueron quemados. Y Ashley se le empieza a caer el cabello. Y empieza a escuchar cosas. Actuándolo caza diciendo que escucha a su papá. Y en eso ven una nave con una especie de anillos. Y lo termina abduciendo. Josh sale corriendo. Y llega hasta una casa abandonada. Pero todo empieza a salirse de control. Y vemos que también abducen a Josh. Junto con la cámara. Que luego termina cayendo en el desierto. Y aquí podemos leer que muchas personas. Dijeron que habían visto las luces. En muchos lados de Phoenix. Y que hasta hoy. No existe explicación para el origen de estas luces. Y que las autoridades siguen negando. Cualquier vínculo entre las luces de Phoenix. Y la desaparición de los chicos. Hace dos películas pensaba que la sonda por el anuncio. Podría ser lo peor que te podría hacer un alien. Pero ahora. Viendo esta película. Mejor mano humana. Tengan cuidado con los espermatozoides alienígenas. Por favor. Un día de verano. Acaban las vacaciones. Y comienzan las clases escolares. Aquí conoceremos a Sarah. Una chica de lo más divertida. La que planea una fiesta. Junto a sus amigas las populares. En casa de Kiana. Y aunque todo pinta muy divertido. Se le acaba la sonrisa. Cuando llega Skyler. Su ex. El cual. No ve desde el año anterior. Y acaba de volver de sus vacaciones en México. Y es que al parecer. Terminaron su relación. Porque ella no quiso que le riegue la flor. Pero como aún quiere volver con él. Va por la noche a verlo. Y es que Sarah. Está dispuesta a todo para recuperarlo. Y derrochan pasión. O sea. Tienen lo que viene siendo. Los actos coitales. Ah. No. Actos coitales. Es que me equivoco. Y a pesar de que no tenían protección. Al día siguiente. Sarah entra como toda. Una bichota por el pasillo del colegio. Y Skyler. Llega con la misma actitud ganadora. Ah. Pero en ese preciso momento. Sarah se vomita delante de toda la escuela. Ya al rato. Llega a la mesa del comedor. En donde están Skyler y sus amigas. Ahí. Comienza a llorar. Y luego a reír. Y luego a cambiar de ánimo. De lo más rápido. Y por eso. Su amiga le pregunta. Si está embarazada. Ay no. Eso dijo más. Así que por si las dudas. Sarah. Se saca la prueba de embarazo. Pero cuando piensa que no pasa nada. Y se va a dormir. Termina saliendo positivo. Manos. No. A la mañana siguiente. Su madre la despierta para ir al colegio. Pero algo ha cambiado. Y es que Sarah. Se le ha crecido la barriga. De un día para el otro. De manera sorprendente. Y por eso. Decide lanzarse por la ventana. E ir por ayuda. ¿Por qué se lanza por la ventana? Hoy estás embarazada. Cuidado te caes. Tamar. En eso llama a su novio. Y a su mejor amiga. Pero los dos. Son recontragiles. Y no le dicen nada alentador. Así que busca a su antigua mejor amiga. La chancona del salón. Llamada Gailey. Para que la ayude. Y ella. Le lanza esta frase. De lo más cierta sobre su embarazo. Escucha con atención. A lot to take in. Y como no quieren que nadie se entere. Van a una clínica gratuita. Y media clandestina. Para poder atender el asunto. Cuando llegan. Hay un protestante. Que intenta llevarla a la reflexión. Escucha nomás. Este hermoso mensaje. Manos. A que emotivo manos. A que emotivo. Hoy ahora acabó. Al rato. Les atiende una señorita. Y le hace el ultrasonido. Ahí. Ve cosas de lo más extrañas. Y por eso. Decide llamar al ginecólogo. Mientras tanto. Y totalmente de la nada. A Sara. Le comienzan las contracciones. Y está a punto de dar a luz. ¿Qué? 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 El doctor llega justo a tiempo. Y se dispone a atender el parto. Pero agárrate de algo mano. Porque justo en ese momento. Algo sale volando de su vallaina de Sara. Y le vuela la cabeza al doctor. ¿Qué? No. Y comienza a rebotar. Y destrozar todo el consultorio. A romper luces. Y además. Toma el control sobre el cuerpo de la enfermera. Y justo aquí manos. Podemos verlo por primera vez. En vivo y en directo. ¿Qué es eso? Turbio bebito. Turbio bebito. En ese momento. Las chicas salen corriendo. Como si no hubiera un mañana. Y huyen hasta el auto. Una vez ahí. Comienzan a reír. Y a sentirse aliviadas. Claro manos. Si solo murieron dos personas. Y destruyeron una clínica. Pero nada más. Claro. No hay por qué preocuparse. Claro. O eso es lo que pensaron. Porque al poco rato. Notan que Sara sigue embarazada. Y que puede dar a luz otra vez. Y por eso. Comienzan a evaluar. A quién pueden pedir ayuda. Pero Sara tiene un poco de conciencia social. Y no quiere llamar a la policía. No quiero llamar a la policía. Al ver que tenían pocas opciones. Intentan averiguar. Cómo fue que pasó esto. Y recuerdan que Skyler. Estuvo en México. Y que qué pasa aquí. Qué pasa. Que son bien cagonas. Que porque uno vive en Latam. Ya le metió el chamuco. Ya la cagada. Y encima ponen este sonidito. Cuando dicen México. Y si hubieran dicho Perú. ¿Qué hubieran puesto? Perú. Al rato. Van a la casa de Sara. E intentan hacerle dar a luz. Ella no tiene contracciones. Y por eso. Deciden buscar la ayuda de Dave. Un hombre que tiene una granja de alpacas. Y ayudó a una a dar a luz con una inyección. Al llegar. Le explican toda la situación. Y él les informa. Que su novio podría haber contrabandeado. Un alien desde México. ¿Qué? ¿Qué mamada? Por otro lado. Pero al mismo tiempo. El policía Oscar. Llega a la clínica clandestina. Y averigua todo sobre lo ocurrido. ¿Alguna noticia sobre ese cuerpo? No. No. Pero además. Encuentra unos documentos. Con el nombre de Sara. Y comienza a investigar. Mientras tanto. En casa de Dave. Skyler. Llama a Sara. Ya que es el día de la fiesta de Kiana. Y anda más eufórico. Y caliente de lo normal. Y a Sara. Se le hace bastante extraño esto. Al poco rato. Vuelve Dave. Con una jeringa gigante. Con un líquido llamado. Uteronio. Escúchalo o no. Uteronio. Se llama ese líquido. La puta. Que supuestamente. Debe ayudarla. Y le inyecta a Sara. Y ella. Comienza trabajo de parto. Pero realmente. No sale nada. Y es que al parecer. Necesita una dosis. Más fuerte. Justo en ese momento. Oscar el policía. Logra rastrear el auto de Gailey. Y logra llegar hasta la granja de Dave. Y se lleva a todos a la comisaría. Y llaman a Kate. La madre de Sara. Una vez ahí. Nadie les cree todo lo ocurrido. Ah. Pero casi al instante. Llega el bebé alien. Dominando el cuerpo del protestante. Y mata a un policía. Que andaba fumando. Pero eso no es todo. Porque todos los presentes. Intentan enfrentarlo. Sir. ¿Estás consciente de que hay un lobster en tu pecho? Y ahí es donde se desata una pelea de lo más épica. Y es un todos contra todos. Mira nomás. Gailey, Sara y Kate intentan encerrarse en la celda de Dave. Pero aquí descubren que el bebé alien está buscando a Sara para alimentarse. Por eso mismo deciden salir a resguardarse en otro lado. Dave intenta ir por el resto del uterotónico. Pero es asesinado por un policía poseído. ¿Qué me está pasando la mano? ¿Por qué me tiembla ángel? Porque te quiere meter un pinche putazo, güey. Por otro lado. Pero al mismo tiempo. Kate y Oscar tienen un rato de tensión casi sexual. Justo antes de que el bebé alien se la suba encima. Y lo haga clavarse un lapicero en el ojo. No. Turbio aquí. Recontra turbio. En ese momento. Las chicas necesitan entrar al cuarto de evidencia. Y para eso. Utilizan las manos mutiladas de los policías que encuentran en el camino. No. Esto no es turbio. Este es enfermo, tío. Enfermo. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero bueno. Y aunque parece que no lo van a lograr. Logran entrar un segundo antes. Pero no todas, mano. No todas. Porque Kate no lo logra. Ah. Pero vuelve con el chamuco espacial. Poseyendo su cuerpo. Justo en ese preciso momento. Le tira un putazo a Gailey. Y Sara vuelve a dar a luz a su segundo bebé espacial. Que parece un langostino. ¿Qué es eso? Caca, Tulio. Kate poseída se lo lleva y ella se desmaya. Pasa el rato. Y ya es la noche de la fiesta de Kiana. Por un lado. Sara despierta en un mueble ante los gritos histéricos de Skyler. Que acaba de enterarse de todo. Y te sorprenderá saber que no entiende nada. Y por eso. Sara conversa solas con él. Y este se pone de lo más extraño. Cuando le preguntan por un recuerdo que trajo de México. Y luego se le acerca la oreja de Sara de lo más caliente. Y decide irse de la casa. Pero la que está dispuesta a todo es Kiana. Y es que es bien cagona porque le gusta Skyler. ¡Skyler! Y es que es bien cagona porque le gusta Skyler. Y por eso. Le manda unos emojis de lo más explícitos. Los niños no saben. Pero nosotros sí. Mientras tanto. Las chicas que se quedan en casa de Skyler. Buscan la tarea que hizo en el verano. Y además. Tienen un enfrentamiento polémico en el que Sara. Le dice que no crea que por todo esto. Van a volver a ser amigas. Y que es muy criticona. Ah, pero Gaili está hasta la madre. Y le dice. Si no estuvieras tan obsesionado. Con mantener tu mundo falsa. Y tuvieras un poco de respeto. Esta noche nunca hubiera sucedido. Y tu mamá estaría muerta. Ah, la mano es que cagona. Pero no más cagona que la gente que no está suscrita a este canal. Y tampoco me sigue en Instagram. O en Twitter. O en el YouTube morado. En eso. Se dejan de rencores. Y van con Jerome. El hermano de Gaili. Ya que encontró. La laptop de Skyler. Y necesitan que la desbloquee. Aquí encuentran la tarea. Que es un video. En el que explica paso a paso. De lo que aprendió. Incluyendo cuando compró. Un Macaguidol. Y tu te preguntarás. ¿Qué es eso? Pues es una espada. Que los mayas usaban. Para combatir. A sus enemigos físicos y espirituales. Con un gran poder. No puedo controlar. Déjame hablar. Además en el video. Se ve cuando visitó. Una pieza maya. Dedicada a la fertilidad. Y le termina rompiendo. El nepe con la espada. No. Eso debe doler un culo. De aquí. Sale un aerosol. De lo más sospechoso. Y una imagen. De una mujer embarazada. Y descubren. Que ahí comenzó todo. Por otro lado. Pero al mismo tiempo. Kate poseída. Entra a un grifo. Y ataca a todos. Pero uno de ellos. Logra escapar. Y llamar a la policía. En eso. Oscar tiene un ojo menos. Pero ojo con esto. Porque sigue vivo. Y va a darlo todo en el grifo. Y aunque ya todos están muertos. Observa a través de las cámaras. Que hay un capullo gigante. Pero que desaparece. Casi al instante. Cuando la cámara. Comienza a veriarse. Por otro lado. Las chicas descubren. Que los aliens. Quieren reproducirse. Y solo hay dos opciones. Para salvar al mundo. La primera. Es quemar a todos. Y la segunda. Matar a la parejita alien. Las chicas van al grifo. Y ya no encuentran nada. Pero descubren. Que no hay nada mejor. Que la fiesta de Kiana. Con chibolas calientes. Para sus planes de reproducción. Y por eso. Se arman con ganchos eléctricos. Y la espada maya. Y van a rescatarlos. Mientras todo esto ocurre. En algún lugar recóndito. Kate anda atrapada. Viendo una no. Por de lo más espacial. En lo que ocurre la fecundación. Pero que ven mis oídos. Mano. No lo puedo creer. Sara y Gaily. Llegan a la fiesta. Y tratan de prevenir a todos. Pero nadie les cree. E incluso celebran. Cuando les cuentan. Que los policías. Están muertos. Ahí. Descubren que Kiana y Skyler. Andan haciendo el delicioso. Pero que aún no ha terminado. Sara le mete un putazo a Skyler. Y este intenta convencer a Kiana. De hacerlo delante de todos. ¿Qué? Puta. Que rico eh. Y como no le funciona. Van a convencer a Sara. Pero no termina convenciendo a nadie. Y Sara lo derriba. En eso. Sara le cuenta todo lo ocurrido a todos. Pero nadie le cree. Hasta que el más pequeño de los aliens. Posee a Kiana. Y lanza por los aires. A uno de los chicos. Ahí comienza otra pelea de lo más épica. Y aunque Gaili logra liberar a Kiana. Con los ganchos eléctricos. El chamuco sigue haciendo de las suyas. Y ahora posee a una gimnasta. Que hace volar a Gaili por los aires. Para luego irse a poseer a Skyler. Él intenta ahorcar a Sara. Pero Gaili reacciona. Y le pone las pinzas en el nepe. Lo que hace que el alien salga volando. A una licuadora. Y sea convertido en un batido de lo más asqueroso. Y aunque parece que todo ha acabado. Sara va al sótano a buscar a su madre. Y la encuentra envuelta en una cosa pegajosa. Y la ayuda a escapar. Pero viene la peor parte manos. Ya que debe pelear contra la alien. Que queda viva y embarazada. Y comienza una pelea cuerpo a cuerpo. Y aunque la espada maya evita que la muerda. Solo logra vencerla usando nada más. Y nada menos. Que el utero tónico. En ese preciso momento. Gaili logra rescatarla. Y la chamuca madre y luchona. Termina explotando. Explota, explota, explota. Al rato. Llega Oscar el policía. Y le termina pidiendo una cita a Kate. Y manos. ¿Se acuerdan sobre el consejo que les di. Hace un ratito nada más. De alejarse de los espermatozoides alienígenas. Bueno. Al parecer a la chica de la siguiente historia. Le llegó recontramente. Y veámoslo por favor. Está larga. Cállate. Esta vez vamos a seguir la historia de esta pareja de aquí. Emily y James. Que andan en videollamada conversando. Ella le dice que tiene algo raro en su mano. Que está molestándola como si fuera un bulto. James como es doctor. Le dice tranqui. Que cuando llegue lo revisará. Y que todo estará bien. Como eres doctor. Pudieras. Ayudar. Amiga. Mira. Esto es un hospital. Aquí hay un montón de doctores. No es necesario que tu novio te atienda. Puedes ir a cualquier hora. 24 horas por emergencia. Hospital. Emily le dice que algo raro también está pasando en su casa. Pero él le dice. Me esas cosas no existen. De seguro hay algo científico que explique todo eso. Ah. Pero él no sabe que estamos viendo VIHS. Porque llega la noche y andan en videollamada. Cuando. Oh my god. ¿Qué es eso? Ahora. Pe. Explica científicamente eso. Pues a ver. James se queda hoyara. ¿Qué fue? Al día siguiente. Emily sigue sintiendo presencias dentro de su casa. Y pregunta a los dueños del departamento. Si habían vivido anteriormente niños allí. O algo así bien paranormal. Pero le dicen que en él. Y que no ha pasado nada. Ah. Pero todo está por salirse de control. Cuando llega la noche. Porque andan en videollamada. Cuando Emily empieza a sentir presencias en su departamento. Le dice a James que ella estará con los ojos cerrados. Porque si no se espanta. Y pues ya ves que le da miedo. Y que hablará con ellos para saber qué es lo que quieren. Va hacia su sala. Y aparecen estos niños de aquí. Emily se desmaya. Y ojo aquí. James se termina yendo de su recuadro. Pero al rato. Entra por la puerta de Emily. ¿Qué está pasando? ¿Vas a decir tú? Y habla con alguien a quien no se le entiende. Pero le dice que no pueden seguir usándola como incubadora. Y le terminan sacando un feto alien de su barriga. Y los aliens le dicen que deben simular un accidente otra vez. Para que no se dé cuenta de lo que pasó. Lo que me da a explicar es que James es una especie de contactado por los aliens. Y que han estado usando a Emily hace mucho tiempo como incubadora. Y ellos serían como sus hijos extraterrestres. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. Pasan unos días. Y vemos que Emily está con vendas. Diciendo que tuvo un accidente. Y que lo ama mucho porque siempre está para ella. Y no la termina. Te amo mucho. ¿Y tú creías que tenías una relación súper tóxica? Al rato se ve como James está hablando con otra flaca. Que dice que también le está doliendo la mano. Como a Emily. ¡Ya se cagó! ¡Ya se jodió! Ah, pero los que también van a sentir el terror. Son estos niños de aquí. Que les gusta molestar. Mira cómo molestan. Ah, pero cuando unos extraterrestres vienen a molestar. Ahí sí no. Ahí sí te portan bien. No, ah, ya está bien hecho. Ah, bien hecho. Pero el perrito no. El perrito no lo toque por mal. En esta historia vamos a seguir las aventuras de estos chicos de aquí que son hermanos. Gary y Randy. Y también a su hermana mayor. Sus padres irresponsables se van de viaje y solo los dejan al cuidado de su hermana. Claro que sí. Y estos chicos de aquí son bien graciosos. Mira cómo te baño con pichis. ¡Qué gracioso! ¿Qué chuches es eso, mano? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¡Ja, ja, mira! Ahora entraron al cuarto de su hermana mientras están haciendo el sinrespeto. ¡Qué gracioso! Luego su novio de su hermana le hace otra broma y le graba a su hermano haciéndose la paja. ¡Qué gracioso! Dice el novio. Ahora estamos parches y nos vamos a dar la grabación que hiciste antes. Le dice, ah, pero no hay tiempo de venganzas ni de grabar packs porque ¿recuerdas esa cosa que vimos debajo del mar, mano? ¿Sí? ¡Qué bueno! Porque ahora es turno de los aliens porque sí, esa cosa era un alien que llegan a la casa, todos corren por aquí y corren por allá. Todo es una locura alien total. Y esto sí me dio mucho miedo, mano, porque como es grabado así bien casero parece real. Yo me cague del susto, tío. Luego los aliens logran atrapar a todos ellos y bueno, todo bien porque es lo que hacen los aliens. Bien, supongo que cuando los llevan le van a meter una sonda por el cul... Ah, pero esto sí es pasarse de la línea porque justo cuando están abduciendo al último niño que sueltan al perrito, mano. ¡Al perrito! No, 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 eso ya es cruzar la línea, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer eso? Tú eres cabompe, mano. ¿Cómo chavas a hacer eso? Ya, llévate a los niños, pues, mételes una sonda por el cul... Pero no te metas con el perro, pijo de tu... ¿Y qué les puedo decir, manos? Lo que más miedo me da de los ovnis es, creo yo, lo desconocido y la poca información que tenemos sobre ellos. Ya que los medios de tortura o cosas que podrían hacerte son bastante turbiamente imaginarios, te da mucho miedo lo que podrían hacerte en su nave. Así que si ves algún avistamiento ovni, queda en ti, mano, mano, aquí no te juzgamos y vas, te vas corriendo y dices... No, pero no, no, o vas hacia él y le dices... Oh, mano, ¿qué fue? ¿A cuánto del marciano? Como siempre te voy a pedir que te suscribas al canal, actives las notificaciones, desactívalas y vuelve a activarlas porque YouTube a veces se huevea, ¿eh? Como siempre, yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video. Besitos en el anuncio a todas esas personas que todavía no se suscriben a su anuncio adolorido por la sonda. Besito ahí, pa' que te sanes. Suscríbete, ¿ah?